Venga señores, que ya llega el eterno papi zorro para impartir la misa más esperada Me voy a la de si que te preocupas Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo La misa de padre zorro Tenéis un vicio a esta misa que no es ni medio normal Sois ansia viva, como este zorrito Míralo, venga, pa' adentro, ansia viva Bueno señores, todo el mundo de vacaciones Salvo papá zorro que sigue aquí al pie del cañón Sufriendo unos calores infernales A continuación, en este capítulo Veo esta imagen y lo único que puedo pensar es ¿De qué cuento ha ven salido? Hay que señalar que la fiscalía del ACNE ha vuelto a trabajar de oficio Y ha señalado que Ángel tiene como unos granitos un poco sospechosos Justo debajo del glúteo Pues la comunidad fitness es algo parecido Hemos sufrido tantas mentiras en el pasado por los falsos natis Que la comunidad fitness es traumadísima En las redes sociales mucha gente aparece como si fuera un dopado Que no necesita ni juicio Que le puedes meter ya en la hoguera Porque no hay presunción de inocencia Que le pueda amparar Y a esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Ángel 7 Real La esperanza de los natis Suena, tiene tirón este título, suena bien Y a esta misa le voy a otorgar fácilmente un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Se nota que hace mucho calor y la gente está tranquila con tal de no sudar Bueno señores, comenzamos Vamos a ver que nos ha puesto el guionista A ver que tenemos para esta maravillosa misa Tenemos como entrantes Bastante ración de chupi pandi Porque si no nos calmáis y os ponéis histéricos Tenemos a Desayan Kiwi Tenemos también al Invencible Que es su marido, esposo, novio y acompañante de por vida Tenemos también unos anuncios monstruosos De esos que te aparecían de las catacumbas de Instagram Tenemos a Quín Ángel y Mauro Cialo Y vamos a hablar de las rotaciones ¿Quién se ha caído del equipo? ¿Y quién no va a estar en el once titular? Pues en eco En eco es un jugador que suele ser el titular Y esta vez, pues bueno, rotaciones ¿Y por qué formó parte la chupi pandi? También hemos perdido a Juan Faro, el empotrador de confianza Que suele acumular muchísimos minutos Y bueno chicos, este es nuestro once titular Y el equipo con el cual vamos a salir al terreno de juego Espero que os guste mucho esta misa Seguro que sí Pero bueno señores, comenzamos con la sección chupi pandi Que es una sección que a mí me encanta Porque para empezar, el término chupi pandi Hay mucha gente que le genera como confusión Que no se aclaran Dijo alguna vez un buen sabio Que no sabemos dónde está Que una imagen vale más que mil palabras Por lo cual para explicar lo que es la chupi pandi Os meto una buena imagen Una imagen donde podéis ver a la perfección Lo que es la chupi pandi en esencia pura Y bueno, ya de entrada en esta imagen Te aparecen dos buenos micrófonos Que esto también es la esencia pura de la chupi pandi Tú no puedes pertenecer a la chupi pandi Si no eres ponente Si no has hecho una ponencia y con el micrófono hay una pizarrita de fondo Y bueno, bueno, bueno Y todo el público para ti Esto es muy característico de la chupi pandi Uno de ellos no sé quién es Mi respeto señor No se enfade conmigo El otro es el médico fitness Que se pone un poco histérico No se calma en cuanto ve Una bata o un micrófono El médico fitness Le pones tú en una sala Una bata y un micrófono Y se tiene que poner la bata Y con el micrófono ahí a dar la turra Yo creo que con esta imagen ya te has hecho una pequeña idea De lo que es la chupi pandi Básicamente cualquier persona que esté en la órbita De este elenco de ponentes Pues inevitablemente pertenece a la chupi pandi Por lo cual si no quieres pertenecer a la chupi pandi Pues mantente un poco lejos de estas personas Pero, ¿quién es la chupi pandi tío? Y si tú Espérate, espérate, espérate Esa mosca es de la chupi pandi Vuelve a pasar Vuelve a pasar Esa mosca es de la chupi pandi seguro Y ala, ahí va con un micrófono Vuelve a pasar Vuelve a distraerme Si tuviera que describir con palabras Que es la chupi pandi Básicamente es esa vertiente científica Y los buenos ponentes con los micrófonos Con un poco de purpurina Como de aderezo, ¿no? Es como que ellos hacen un buen trabajo Y después llega el médico business Y empieza a echar un poco de purpurina Como si fuera especias eso, ¿no? Entonces por eso son la chupi pandi Son muy científicos Son muy buenos en lo suyo Es cierto, yo lo reconozco Pero tienen un poco esa atmósfera Como de bueno, bueno, bueno De encantadores, ¿no? De chupi pandi La cosa es que yo lo digo Sin ningún tipo de intención dañina Pero a ellos no les hace mucha gracia esta etiqueta Y bueno, pues digamos Que no me pueden ni ver Como no podía ver Simba En el cementerio de elefantes Ahora te estarás preguntando ¿Por qué os cuento esto? Básicamente porque es una pequeña introducción Para que quede ya claro Que es la chupi pandi Y para contaros Que esta semana hemos sufrido un plagio Por un integrante de la chupi pandi Y a mí esto me toca los huevos No me pueden ni ver Pero luego me copian Aclararos Vosotros sabéis que en este canal Hay una foto emblemática Que básicamente papazorro un día Se dio un baño en el río Y bueno, quedó una foto muy graciosa ¿No? La foto de la cabeza El integrante de la chupi pandi Que vamos a comentar es Ivonne Schuberbiola ¿Vale? Nunca he hablado con él Casi no conocía su existencia Me sonaba de algo Me sonaba de Eneco Eneco siempre habla de un tal Ivonne Creo que es este, ¿vale? De hecho, yendo abajo Aquí le tenemos, ¿no? Con Eneco Ah, mira, mira, mira Aquí estuve yo también Aquí estuve yo también En esta mesa grabando con Eneco Cuando Eneco me quería Míralo, míralo Vale, pues este es Ivonne Vale, entonces bueno Ya tenemos aquí Síntomas ¿Eh? De que es de la chupi pandi, ¿no? Cuando ya ponen estas cositas Gencia Pues ya ves que va un poco Por esos derroteros Ojo que tenemos Pensad que era una bata Todos mis respetos Porque debe ser un Bueno, debe ser ¿Qué es? Es un médico, ¿vale? Lo que pasa Te voy a decir una cosa Ivonne, de verdad No te enfades con Con tu aparición en la misa El tema de médico y fitness Y la comunidad fitness Se ha desvirtuado un poco Pero yo siempre he respetado Mucho la medicina, ¿sabes? Pero hay otro médico por ahí Ya sabes tú bien Que ha hecho mucho daño ¿Vale? La cosa es ¿Vale? Ivonne Que te has plagiado Claramente en esta foto Que no tiene nada que hacer Con mi foto De hecho Si vamos a los comentarios Tenemos aquí un zorrito Miquel Que señala Nada que hacer Contra la tuya Y tiene mi like Obvio Pues Ivonne Tú con esta cara No suscitas cosas positivas Estás muy serio Mira Mira que simpático este hombre Míralo Compáralo Ivonne No tienes nada que hacer Ya puesto señores Continuamos con la sección De Chupipandi Hablando de un meme Que se nos fue de las manos Que es el meme Del médico fitness Yo intenté meteros otra vez En el cauce Reconduciros Pero ha sido muy difícil A día de hoy Sí que es verdad Que hemos conseguido Casi pasar página Pero quedan pequeños Restos Yo te explico Hay un canal Que se llama Los consejos de Michael Que ha optado Por traer como invitado Al médico fitness Yo a este canal No le conocía de nada Pero ya he visto el banner Y ya me ha caído Bastante mal Porque señala Este soy yo En el 2014 Este soy yo En el 2020 Y claro En el 2014 Salía bien guapete Bien rapado Y en el 2020 Parece un tucán Michael ya conmigo Vas mal de entrada Por ponerte ese peluquín Que pareces un puto loro Os sigo contando La cosa es que Subió una entrevista Con el médico fitness Una entrevista Que trata sobre deporte Y caída de pelo E invita al médico fitness Que está un poco jodidillo El médico fitness Es la típica persona Que digamos Que es potencialmente Muy calvo Pero todavía Como que No lo acepta Espérate La cosa es que Te estarás preguntando ¿Por qué os cuento esto? Pues porque me he ido A los comentarios Y he alucinado Con vuestra activación Señores Ustedes no son Ni medio normales Ustedes son Ansia viva Están en todos lados Que no escuchan el vídeo Siquiera Ven ante él Y se ponen histéricos Vale, vale, vale Producción Ya hemos visto suficiente Vaya repertorio De energía Desprende este señor Señores Volvemos Con los anuncios Estos Que me ponen A mí aquí Histérico Que pierdo vida Vamos a comentar esto Gracias A facturar Hasta 10.000 euros En tan solo 3 días Hace tiempo dije Que no iba a comentar Más anuncios de estos Porque estaba perdiendo Salud mental Pero es que este Te promete 10.000 euros En 3 días Si Ni un día más Ni un día menos Lo ha dicho El panda del marketing Nunca un panda Ha mentido a nadie Porque no pueden hablar Vale señores Estamos ya en su perfil Vida total Para entrenadores Ayudamos a entrenadores A facturar Hasta 10.000 euros En 3 días Con el método Neurolaunch Acelerator Muy bien La comunidad De valientes Que no se nota aquí Las técnicas De persuasión Bienvenido Y bienvenida Valiente A una Panda clase Más Tienes que activar Tres grandes Botones Cero comentarios Lo estáis petando Seguramente Que se está yendo Super bien Los patrones Que estáis utilizando En las redes sociales Cero comentarios Cuidado Los comentarios Los comentarios 9 Cero Los está yendo De fábula Lo estáis petando Me parece Muy bien Me hace mucha gracia Porque que menos Que alguien Que te va a enseñar A ganar 10.000 euros En 3 días Que menos Que lo hagan ellos Y digo yo Si vosotros podéis enseñar A la gente A facturar tanto En 3 días Porque no lo aplicáis En vuestras carnes Y no os haría falta Trabajar en esto No os haría falta Pues Tener que poneros Esta cabeza De panda Que francamente Pues hombre No creo que sea El trabajo De tus sueños No creo que cuando Eras niño Y visualizabas Tu futuro Entre tus sueños Estaba tener que ponerte La cabeza de un panda Para llamar la atención Y si Estoy siendo duro Con vosotros Porque estas cosas Me parecen una puta mierda Pero claro Que es lo que pasa Cuando te juntas O tus referentes son Miguel Camarena Salud Y Power Explosive Míralos Como dos niños pequeños Esto es lo que ocurre Espero que dentro de poco También saquéis Algún tipo de curso Para que la gente Pueda crecer En redes sociales Como vuestro super crecimiento 2.819 seguidores Y Un comentario 275 reproducciones Cero comentarios Y menos mal Que tenéis cero comentarios Aquí Porque no creo que la gente Míralos con los dos Míralos los dos Con la cabeza de panda De qué cuento Habré salido Vale señores Pasamos a cosas Más alegres Estamos sufriendo Una oleada de calor Pero hay personas Que saben combatir Esta oleada De la mejor manera Posible Ese tío es 27 veces más feliz Que tú y yo Juntos Vale señores Ahora vamos a pasar A una sección nueva Que la voy a titular Algo así como Abroncando A influencers ¿Por qué? Porque algunos Se portan un poco Raro Un poco Torcido Esta semana Hemos podido ver Que The Sian Kiwi Cuando graba un vídeo Saca un repertorio Un despliegue Una infraestructura técnica Del copón Y con razón así Le quedan los vídeos Tan espectaculares Porque The Sian Kiwi Tienes mis bendiciones Tus vídeos son muy guapos Ahora bien Vamos a hablar El problema es Que tras las cámaras Para obtener Algún plano tan épico Y que lo disfrutemos En sus vídeos Recurren a meter Un patinete En una pista De atletismo Lucía corazón mío No quiero ir de cascarrabias Pero la pista se me cuida No se meten patinetes Que me jodéis la goma Otro influencer Que estrena Esta maravillosa sección De abroncados Por papi zorro Es Kim Ángel Uno de mis atletas favoritos Kim Ángel No te enfades conmigo Por favor Que estás muy fuerte La cosa es que Kim sale en un vídeo Posando en mitad De un pasillo No me digas por qué Seguramente porque Las luces eran buenas Y se veía de puta madre La cosa es que Él aparece en mitad Del pasillo Con esa pedazo de espalda Y claro Deja muy poco hueco Para que la gente Pueda pasar Hasta aquí todo bien Todo bien Hasta que quiere pasar Un chaval Y no puede Pero Kim Apártate eh O sea Con todos sus santos huevos El tío está posando Que hasta ahí muy bien Quiere pasar una persona Quiere pasar un chaval Porque quiere ir a entrenar Y el otro sigue en el medio Y no se inmuta Y el chaval Se tiene que pegar a la pared Que casi se roza Pero Kim Por favor Apártate Kim Apártate Esta semana También traemos Un poco de reacción Del invencible Que bueno Nunca es tarde Para darse cuenta Que a lo mejor Uno Es un monumento Se dice Y no pasa nada Mira En Murcia Tiene dos monumentos El que tenéis ahí Enfrente Y el que os está hablando La cosa es que esta semana También traigo noticias Del peluquín del invencible Semanas atrás Le compararon Con un monaguillo Y esta semana Si el invencible Fuera un pájaro Sería este canario Que cuco es Que bonito es Semanas atrás En otra misa Maravillosa Tuvimos La maldición De los suplementos Básicamente Hay una profecía Que dice así La comunidad De fitness Hay muchos atletas Que están Esponsorizados Por una marca Pero después A escondidas Utilizan otra En aquella misa Pudimos ver A Tabet Y a Mauro Junto a unos productos De Amix Que desataron Todo el caos Pero por lo visto Creo que Tabet No tenía nada que ver Con esos suplementos Creo que era más bien De Mauro Porque esta semana En la comunidad De fitness Ha estado comentando Que por lo visto Mauro Ha roto Con su antigua marca De suplementos Bueno señores Llegamos Al punto de giro Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y bueno Como habéis visto Antes A esta misa La hemos titulado Ángel 7 Real La esperanza De los natis ¿Por qué? Yo te explico Como la comunidad Fitness En sus comienzos Sufrió muchas mentiras Muchas traiciones Por parte De los falsos natis Podríamos decir Que la comunidad Fitness Es una comunidad Traumada Al igual que tú Conoces a una bella dama Y normalmente Te viene con los típicos Traumas Que ha ido ahí Como si fuera una mochila ¿No? Metiéndolos dentro En plan Este ex me fue infiel Venga Trauma de infidelidad Este ex No sé qué Venga Trauma Venga Van acumulando los traumas ¿No? Luego llega a ti Con la mochila Y te dice Venga Estoy de puta madre Y tú Está un poco Traumadita ¿Eh bella dama? Pues la comunidad Fitness Algo parecido Hemos sufrido Tantas mentiras En el pasado Por los falsos natis Que la comunidad Fitness Esa trauma Malísima Entonces esto Ha repercutido muchísimo En las expectativas En los clásicos Límites naturales ¿No? La gente ha sido Tan engañada Que ahora la gente En cuanto ve A una persona Que sobresale un poco Digamos Que la dilatada Sombra del dopaje Empieza ya Como a susurrar Y la gente Desconfía Yo tengo que señalar Que yo en el pasado También sufrí un poco Este trauma Pero he ido abriendo La mente En el pasado Era muy desconfiado Y a día de hoy Tengo un poco más De fe En Ángel 7 Confío Tengo fe Entonces Entonces Ángel 7 Real es la esperanza De los natis Es la esperanza De la comunidad Fitness Al natural Por la sencilla razón De que la gente Está traumada Pero la gente Confía en Ángel 7 Real Y Ángel 7 Real está sacando Un fisicazo Por lo cual Digamos Que puede Beneficiar mucho Esto A abrir de nuevo Esos límites ¿No? A expandir esos límites Que eran como muy Limitados Unos límites Muy cortos El techo muy bajo Dicho de otra manera Ángel es nuestro antídoto Es nuestro antitraumas Ángel No nos falles Por favor No tomes nada raro Por favor Que se nos cae Un mito Esta semana George Tabet Subió un vídeo Que dice así Corrección de Posing Con Ángel 7 Real Un vídeo Que me ha parecido Muy bonito Porque tenemos A un George Tabet Que lo disfruta Como mucho Lo tenemos aquí Como una buena fusión Entre el culturismo Natural Y el culturismo Pues a secas Vamos a decir Guiño Guiño Si porque normalmente A la gente le gusta mucho Que haya colaboraciones Entre distintos mundos ¿No? Por lo menos Durante un ratito Luego cada uno Pues no Y bueno Ángel ha mostrado Un físico muy cincelado Por los dioses Si que es verdad Que le queda un poco De trabajo en las piernas Porque tiene un torso Ya como muy desgrasado Y a las piernas Les falta un poquito Aunque esto es bastante común Esto le pasa a muchas personas Algo así como Que tiene el torso Completamente desgrasado Pero les queda Un poquito de grasa rebelde En los muslotes O en el culo O en alguna parte Del tren inferior Es bastante habitual La cosa es que a Ángel Todavía le quedan semanas Para cincelar bien Ese tren inferior Y quedar como una Escultura griega Hay que señalar Que la fiscalía Del ACNE Ha vuelto a trabajar De oficio Y ha señalado Que Ángel Tiene como unos granitos Un poco sospechosos Justo debajo Del glúteo Yo sinceramente No sé si es por fe En Ángel Porque le conozco Personalmente Y sé que es un chaval Como la copa De un pino Pero Tengo que señalar Que a mí no me parece ACNE Sospechoso Porque normalmente El ACNE Por uso de sustancias Suele No digo que sea siempre Pero suele aparecer Sobre todo Trapecios Hombros Y espalda alta También un poquito Por el canalillo Normalmente También un poco En los brazos Cierto Estoy diciendo de memoria Juraría que en esa parte No es una zona típica Vuelvo a repetir No es algo irrefutable Puede aparecer En todos lados Seguro Pero no es El típico sitio De ACNE Por uso de sustancias Me ha explicado bien Aparece algún comentario Diciendo Es que yo tenía un primo Que utilizo Y la apareció justo ahí Ángel A la hoguera La cosa es que Ángel Ha mostrado un físico Espectacular Y lo que me ha gustado Es que es un físico Espectacular Y realista Por fin Realista En las redes sociales ¿Por qué te digo esto? Porque las redes sociales Hacen mucho daño En este tipo de cosas En las redes sociales Mucha gente aparece Como si fuera Un dopado Que no necesita Ni juicio Que le puedes meter Ya en la hoguera Porque no hay presunción De inocencia Que le pueda Amparar Y yo siempre lo he dicho Las redes sociales No es un sitio fiable Para hacer este tipo De juicios Que yo en el pasado También cometí ese error Que me fijaba mucho En ciertas fotos Y ya he aprendido A base de hostias Que las fotos Engañan mucho Que las redes sociales Engañan mucho En cambio Este vídeo Si se ve bastante En crudo Y bastante realista Entonces pues bueno Por eso también estoy contento Más cositas interesantes Si colocamos a George Tabet En una posición similar En el mismo sitio Más o menos Podemos ver Que Ángel 7 Real Está mostrando Un físico espectacular Porque bueno No desentona demasiado Por lo menos En esta comparativa También es cierto Que hay que señalar Que esto no es realista Que seguramente luego Las diferencias sean Abismales ¿Por qué? Porque uno le saca Al otro Un montón de kilos Lo que sí sabemos A ciencia exacta Es que Ángel Está mostrando Un nivel muy alto Que le quedan todavía Semanas Para cincelarse más Y que todavía Puede incluso sorprender Y estos señores Es el antídoto Para una comunidad Business Traumada Sobre todo Es el antídoto Si la gente No empieza a desconfiar En él Si confiamos en él Pues no va a ser el antídoto Porque vas a pensar Que es otro falso nati Como los que te mintieron Y te traumaron Chicos Hasta aquí esta misa Maravillosa Espero que os haya gustado Mucho Muchísimas gracias Por ser zorritos Plenos de ansia viva Por querer tanto A Papi Zorro Y antes de iros Sin haber visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Creo que he vuelto a decir Saludo Saludos No me den dislike Hoy ha sido muy malo Lo sé Lo sé Lo siento Es el calor Me confundo Soy gef paranoia Y antes de irnos